Tengo el gusto con ¿Qué tal amigos? Les habla el heredero del gigante de los transistores, el hijo de mini tigre blanco ¿Qué ha sido portar el nombre? ¿Qué te ha dado? Pues bueno, pues la verdad es una gran responsabilidad portar el nombre de una de las máximas leyendas de la lucha libre como lo es el original Mascarita Sagrada, el pionero de los mini superestrellas el que inició ese concepto para mí es una responsabilidad muy grande y pues ahora sí que poco a poquito desde el 2018 a la fecha he ido escalando poco a poquito, gracias a Dios ya tuve la oportunidad de estar en el extranjero en Chicago, en Ohio, en California, gracias a Dios ya hemos estado por aquel lado y esperemos que próximamente nuevamente estemos por aquel lado ¿Hay el parentesco? No, de hecho mi jefe lo ha dicho, no soy hijo de sangre, soy hijo de palabra pero yo creo que no importa si no tengamos un lazo sanguíneo simplemente el hecho de que yo desde chiquito Es tu padre reputativo Exactamente, bueno así que él siempre se ha dirigido hacia mí como hijo oye hijo esto, desde que yo estaba chiquito que acompañaba a mi papá, este Coquito Amarillo a las arenas siempre oye hijo esto, oye hijo el otro y siempre se me quedó ese, ahora sí que A ver, acabas de decir que eres hijo de Coquito Amarillo Ah ok, para que la gente sepa Exactamente, vengo de Ciencia Luchística y pues ahora sí que te vuelvo a repetir, el nombre me lo otorgó Pascarito Sagrado, no somos nada no somos familia, pero ahora sí que Pero has tratado de sacar adelante el nombre Exactamente, más que nada relucir y seguir ese gran legado que digo, desafortunadamente aquí en la lucha libre usted lo sabe, yo creo que hay mucha envidia de todos lados parecen viejas de vecindad pero digo, bueno ahora sí que poco a poquito hemos ido avanzando y yo creo que con el trabajo que hago y con el desempeño que tenemos arriba del ring vamos saliendo poco a poquito Acabas de tocar un punto muy importante la envidia siempre, la envidia es un mal de la humanidad que en un momento dado no dejan crecer a otros por querer ser ellos, etc. No hay esa idea de equipo aquí en mucha gente Exactamente, yo creo que no nada más aquí en la lucha libre yo creo que en cualquier empleo en cualquier trabajo hasta en la misma familia hay envidias pero digo, desafortunadamente conmigo no sé cuál sea el problema de ser el hijo de mini tigre blanco y realmente lo digo y lo he dicho muchas veces ahorita los problemas digo, no son directos con los hijos de máscara sagrada pero pues no han estado bloqueando con promotores tanto en el extranjero como aquí en México y pues digo, no se vale, ¿no? Mejor prepárense más échenle, ahora sí que métanse más al gimnasio para que ahora sí que ustedes demuestren quiénes, por qué son los hijos de máscara sagrada y por qué ¿Esto por los colores? Posiblemente puede ser por los colores Porque pues tú te manejas con otro nombre Exactamente, yo soy totalmente diferente de hecho cuando me dan máscarita sagrada el personaje tratamos de no caer en una copia si te fijas son diferentemente así que los regalos a lo mejor el antifaz es la esencia de máscara sagrada porque soy su heredero Claro es la esencia del personaje pero realmente es totalmente diferente el diseño y pues ahorita tratamos de variar los colores en un tono más oscuro Pues la misma bronca que tienen con Máscara Sagrada Junior entonces Exactamente ahora sí que a mí no me la hagan de todas ahora sí que hay personas que sí realmente están usurpando el nombre y pues mejor con ellos ¿no? Uno así que uno hace lo mejor posible tengo mi licencia en el Distrito Federal digo tengo papeles pero así que realmente pues ya no tengo problema ¿no? ahora sí que mejor lo vuelvo a repetir mejor enfóquense al gimnasio Tienes una preparación tienes la responsabilidad de un hombre que te cedieron Exactamente y más que nada 15 años de luchador profesional creo que me respaldan dentro del mundo de la lucha libre y pues ahorita seguimos echándole todas las ganas del mundo para ahora sí que dejar el nombre de Mascarita Sagrada Mini Tigre Blanco el gigante de los transistores en alto ¿Nunca te ha tocado enfrentarlos? No ¿Luchísticamente? Ah bueno anteriormente antes de ser el hijo de mi tigre blanco sí de hecho con el hijo de Mascarita Sagrada que ahora se hace llamar el tigre blanco hace escasos meses que se cambió el personaje tuve mucho una rivalidad con él y pues ahora sí que dentro de la lucha libre ¿no? pero sí me han tocado trabajar con él y pues digo no sé ahora sí que te vuelvo a repetir no tengo la bronca de esto es de que tienes que demostrar así te presten el nombre te lo den si no tienes la calidad luchística la gente se da cuenta te sigue no te sigue te hace a un lado no te ve o va por otros ¿cierto o no? exactamente ahora sí que lo vuelvo a repetir vamos a echarle todas las ganas del mundo ahorita ya gracias a Dios esto de la pandemia ya se está normalizando entre comillas y pues vamos ahora sí que echándole todas las ganas al gimnasio preparándome con los mejores ahorita estoy entrenando con Judas el traidor de repente voy con Skyde con mi papá Coquito Amarillo y también estamos enseñándole a las nuevas generaciones a los niños ahí en Coacalco en el estado de Nincot con la empresa MC Reyes tenemos ahí un horario los lunes de 5 y media de la tarde a 6 y media de la tarde con todos los niños y de 6 y media a 8 y media ya con luchadores y avanzados tenemos ahí un espacio ¿ubicación? estamos en la calle Campanillas número 64 Colonia Vía de las Flores Coacalco Estado de México ¿en tus redes la gente que quiera pedirte información? así es estamos como hijo mini tigre blanco en Facebook únicamente puro Face nada más hasta ahorita ¿algo más que quieras decir? no, pues más que nada a toda la gente que sigue el hijo de mini tigre blanco se los agradezco de corazón han sido ya 3 años que ha surgido este personaje y de verdad a toda la gente que sigue a su servidor se los agradezco de mucho corazón y espero no defraudar tanto a la gente como a mi jefe en seguir este gran legado y van a ver que voy a ver mucho de qué hablar en este año que termina y en el 2021 porque pues el hijo de mini tigre blanco viene para cosas grandes te agradezco te tomo la foto si eres tan amable ¿sabes? bueno ¿sabes? eso mucho ¿sabes?